¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Robageek, tecnología para emprender. Mi nombre es Wilmer Hurtado y hoy vamos a hablar acerca de algunas herramientas o algunas aplicaciones para editar fotografías desde el teléfono. Una cosa es la computadora y otra cosa es el teléfono. De hecho, es algo que me preguntan muchísimo porque yo soy diseñador y obviamente trabajo Photoshop y trabajo Lightroom y todas estas cosas desde escritorio, pero una cosa es eso y otra cosa es cuando tenemos el teléfono y andamos en la calle y queremos editar algo. Entonces esto ha sido una lista que preparamos en un artículo. Una lista obviamente se quedó mucho por fuera, pero bueno, es algo que podría servirles. Tenemos unas cuatro, cinco, cuatro aplicaciones que van a servirles tanto en tablets como en smartphone para editar fotografías. Tienen muy buenos filtros, tienen muy buenas opciones y pueden mejorar muchísimo la apariencia de su fotografía, que es algo que es súper importante hoy por hoy. Bueno, entonces la primera se llama PixArt, que de hecho la hemos puesto en otros videos de Arroba Geek, pero esto se llama PixArt Photo Studio. Esta aplicación básicamente lo que hace es que justamente juegas con efectos, incluyes ciertas cosas como stickers y cosas así para tú ponerte un poquito creativo y hacer mejorar tus fotografías. Tenemos, por supuesto, la gente de Snapseed, que esta es una app que es de Google, que también es para editar fotografías, muy bueno. De verdad que sí, tiene muy buenos filtros y sirve para teléfonos y para tablets, de las dos maneras. Hay otra aplicación que se llama A Color Story. A Color Story es gratuita. Básicamente es una aplicación que trae, no sé, como 200 opciones de filtros. O sea que van a jugar un ratico con eso y van a estar un rato allí sacándole provecho. Y sirve muy bien para hacer buenos diseños y todo eso para lo que es Instagram. Y tenemos otra que se llama BSCO, que básicamente, disculpe que estoy leyendo acá lo que tenemos puesto en la página, pero básicamente también es gratuita y es una de las que más está en trading ahorita, está subiendo dentro de las aplicaciones que se utilizan para fotografía. Se llama BSCO. La tienen por allí, así que búsquenla. De hecho, es uno de los hashtags más famosos ahorita porque a veces la gente utiliza el hashtag de la aplicación que está utilizando para editar. Entonces este es uno de los que más tiene entrada, digamos, dentro de lo que es Instagram. Y tenemos una última que se llama Lightroom, que básicamente es la misma, el mismo Lightroom de Adobe, de Adobe o de Photoshop, básicamente, por la versión de fotógrafos o la versión avanzada para fotografía. Pero esta es la versión, digamos, móvil, la versión móvil de Lightroom, que definitivamente también es tremenda opción para la gente que está editando fotografía. Así que tienes varias. Vamos a volver hasta arriba. Y decíamos Pixar, que ya sabemos que es muy buena. Mucha gente la utiliza, la recomienda. Está el Snapseed, que es de la gente de Google. Está a Color Story, que ya hablamos de ella. Está VSCO y está Lightroom. Estos son cuatro o cinco aplicaciones para hacerle efectos a la fotografía. Así que métanse, instálenlas y jueguen un rato con ellas para que esa creatividad vaya a mejor y puedan tener más impacto en sus redes sociales. Yo soy Wilmer Hurtado. Esto fue Arroba Geek Tecnología para Emprender. Y nos vemos en la próxima. Bye.